Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata muy muy fácil con papel de scrap, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para este trabajo tenemos una lata, la he limpiado muy bien con alcohol para quitar los restos del pegamento o de la etiqueta que hayan podido quedar. Con unos alicates de punta plana vamos a doblar el borde, la parte que queda en el interior, para que no nos cortemos con ella. Ya tengo los bordes rematados y ahora vamos a aplicar una capa de bloqueador de óxido de la marca DecoArt. Con esta imprimación vamos a pintar la lata por dentro y por fuera y esto va a evitar que se oxide. La vamos a dejar secar durante 24 horas. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintar la lata. La vamos a pintar por dentro y por fuera con pintura acrílica de la marca DecoArt en color beige claro. Para que el color quede bien intenso vamos a aplicar una capa, lo dejamos secar muy bien y después aplicamos una segunda capa y como he dicho la pintaremos por dentro y por fuera. Una vez seca la pintura el siguiente paso será cortar un trozo de papel de scrap de una medida aproximada al contorno que tiene la lata y de un ancho unos 6 centímetros y medio. Con tinta de color sepia y un entintador vamos a entintar los bordes para hacerlo un efecto envejecido. Con silicona caliente voy a pegar dos trozos de lazo de tela de saco, uno arriba y otro abajo para decorar la lata. Gracias por ver el video. Debes medir para que el papel de scrap no lo tape Es decir, que quede un trocito de lazo por encima Y otro trocito de lazo por debajo del papel de scrap Cuando haya pegado los lazos También pego el papel de scrap sobre los lazos Todo ello lo pegaré con silicona caliente Como podéis ver en la imagen El papel no me daba la medida completa de la lata Pero ya veréis que con la decoración no se va a notar También para decorar voy a pegar un trozo de cuerda muy finita Y voy a hacer como una especie de lazo Para la decoración voy a utilizar unas flores de papel Lo pegamos también, todo con silicona caliente Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Con muy poquitos materiales hemos reciclado una lata Para decorar cualquier rincón de nuestra casa Espero que te haya gustado Si es así, dame un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook Donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos Preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más Te dejo los enlaces a mis redes sociales En la cajita de información del vídeo Además de la lista de todos los materiales que utilizo para este trabajo Y nada más, ya me despido Un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!